Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Canal Codornices a la sección de Codornews, la sección de noticias de Canal Codornices, chan chan Nos estaban diciendo que era posible que hubiera empezado en nacimientos, vamos a verlo Ahí vemos, un nacimiento, otro nacimiento, bien, parece que la cosa va bien Ya comentábamos en el directo que iban a empezar los nacimientos Y bueno, vemos que pita, es hora de cerrar, vamos a dejaros tranquilos para que no pierdan que me dan los huevos También nos comentaban que desde la sección 2 también había nacimientos Y vamos a comprobarlo, sí, se están empezando, ahí veis como se mueve el huevo Pero aún no están listos Bueno, pues esto se va a ver que esperar un poco más, y venga la musiquita otra vez Una noticia de la que podemos informaros en Codornews Y es que hay nueva variedad Aquí tenemos unas nuevas fotos de la pareja Como podéis ver, los hemos pillado infragantes dentro de la jaula Ahí veis, este sería el macho Y este sería la hembra Codorniz Sparky La veremos en un próximo short Y en la sección de nacimientos, como íbamos diciendo Tenemos aquí, tenemos las primeras crías de esa codorniz que acabamos de ver ahora De la codorniz Sparky Ahí podéis verla Fijaos que bonitas están Carita blanca, cuerpo oscuro Poco a poco esa cara se irá poniendo oscura Y oscura Hasta que evidentemente van a ser como los padres Prácticamente oscuros Fijaos Están algunos huevos abiertos Otros que están ahí en pleno proceso de apertura Fijaos en este de aquí Mira como se mueve ahí Fijaos ahí Como se mueve ahí el pico Abriendo el huevo Ya quiere salir Ya quiere salir Bueno, vamos a esperar un poco más Porque Le falta un poquillo aún Y sería demasiado tiempo abierto Y por último En la sección de Cómo van nuestras crías Aquí vamos a ver Vamos a ver Cómo van nuestras pequeñajas Fijaos Fijaos qué fuertes están Fijaos lo que os dije yo De la genética de estos animales Estos son todos de variedades nuevas Fijaos cómo están Pues para que veáis Para que veáis lo que es Cambiar las líneas de sangre Y cambiar la genética Renovar la genética No cambiar Ahí veis Y en la sección 2 Tenemos Estos con 25 días Fijaos qué bien están La Graufi Tenemos ahí una canela Tenemos ahí una Falfi Y después tenemos Estos son manchurias No, perdón Son autogambers Estos son manchurias Graufi Sí, autogambers Estos son autogambers Qué veis Y bueno Esto es todo Desde Codornius La sección de noticias De Canal Codornices Chan, chan, chan Y como siempre os decimos Desde Canal Codornices Un saludo Y a ser felices Gracias 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 Gracias